Esta no te quiero bailar sobre la arena, no sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta no te quiero bailar sobre la arena, no sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora